Perú Magico Producciones 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 Perú Magico Indica Perú Magico Producciones Y yo te conocí chiquilla linda Con tu sonrisa y tu miranda Me embrujaste mi corazón Hechizaste tu mi alma Ahora yo noche y día Estoy pensando en tu amor No sé que cosa me habrás hecho Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo más vivir Chiquilla linda, hermosa Hace embrujando mi corazón Que cosa yo no haría Para tenerte conmigo Chiquilla linda, hermosa Hace embrujando mi corazón Que cosa yo no haría Para tenerte conmigo Y que bailen la familia Pestaña Luz La familia García Aguilar Purito Huancaio ¡Vamos, rebelillo! ¡Vamos, rebelillo! ¡Vamos! Gózate, gózate Emily, carina presentación Y cómo se luce Santa Cruz Por Lima, Perú Vueltecita, 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 vueltecita Y con los vingadores del amor ¡Nos vamos a Casamarca! Ucha paisita, saque el machete chotano, baila xilica La manos arriba mi gente, mi gente Toda mi batería seria La manos arriba mi gente, mi gente